El gobierno griego afirma que el incendio de Mati fue intencionado. Nikos Toskás, ministro griego de Protección Ciudadana, declaró anoche que los indicios apuntaban a que el incendio había sido provocado y confirmó que las autoridades habían encontrado algo aunque no especificó exactamente qué. Otro punto interesante de la rueda de prensa del ministro fue cuando aseguró que no hubo tiempo de ejecutar un plan de evacuación. Por su parte, el portavoz del gobierno, Dimitris Janakopoulos, afirmó que para evacuar un área de entre 15.000 y 20.000 personas como Mati se necesitan entre 5 y 6 horas, por lo que era imposible evacuar en orden a la población en una hora y media. El responsable del cuerpo de bomberos griego más tarde declaró que ellos instaron a los alcaldes de la zona a evacuar la población, pero que el tiempo era limitado. De hecho, lo que ha expuesto el portavoz del gobierno confirma todos los testimonios de las víctimas que hemos estado escuchando durante todos estos días, de que nadie les dijo nunca que evacuasen el lugar y se quejan de que no había nadie que les dijera qué deberían hacer ni nadie que les guiara ni les diera instrucciones.